¡Hey, pues, gente! Aquí en Emily estamos en el inicio de la semana. Hoy toca Remember Me, un gran juego en el que veremos, por así decirlo, todos nuestros recuerdos, ideas e incluso sentimientos puestos de una manera un poco más alejada y neutra. Así que, comencemos. Realmente, podría hacer el new game, pero vamos a hacer una partida nueva para poder empezar todo bien. Y, vale. Agente terrorista, cazador de recuerdos. Al hundirse el bote, fui la única refugiada que alcanzó la orilla. Sustuve la mano de mi marido hasta el último instante. Sigo sintiendo las uñas de sus dedos clavándose en los míos. La primera noche, cuando dijo, compartamos los recuerdos, me dio un poco de miedo. Pero él sonrió y accionamos juntos el interruptor. Y entonces, lo sentí todo. Por primera vez, viví todo el amor que él sentía por mí. Era tan cálido y fuerte que casi dolía. En los últimos tres años, cada día ha sido el primero. Aquel día hacía mucho calor. Las calles apestaban a plásticos quemándose. Crucé a pie la ciudad junto a los demás niños hasta que todos estuvimos fuera de París. Nadie disparó. La guerra había acabado. No sé si tendré el valor de darle estos recuerdos a mi hijo. Pero me tranquiliza saber que todos son seguros e inofensivos. Gracias a mi Shensen, elijo recordar los momentos importantes de mi vida. Los buenos y también los malos. Gracias a mi Shensen, mi marido sigue vivo. Aquí y aquí. Gracias a mi Shensen, mi marido sigue vivo. ¿Vale? Aparte de eso, daré algunos datos como que este juego, en vez de llamarse Remember Me, se va a llamar Always Remember Me. Que significaría, recuérdame siempre. Pero bueno. Aquí tenemos a nuestro personaje que se llama Nili. Y bueno, veremos que tiene una propiedad muy buena. Es decir, es muy necesaria para lo que va a pasar en el juego. O sea, le da un... Le da una característica muy buena. A ver... A ver... No... Buen día. ¿Me puede oír? Sí. ¿Cómo se llama? Nili. ¿Qué año? ¿Qué has dicho? Nili. Vaya. Eso es nuevo. No hay problema. Borraremos esos últimos recuerdos. ¿En qué año estamos? Es 2084. Dígame, ¿sabe dónde está? No. No tan resistente al fin y al cabo. Gracias por su cooperación. El doblaje está mal hecho y bueno, así se quedó. Debería arreglarlo porque yo creo... Sí. Este sujeto muestra cierta resistencia. Completa los protocolos de sustitución y luego envíamela. Yo borraré sus últimos obstáculos. Sí, doctor. Bueno, y voy a... Diciendo que... Ustedes me han olvidado. No, bueno, el juego me lo he pasado justamente hoy. He dicho, ¿por qué no lo traigo para el vicio de la semana? Y al final lo que lo voy a traer hoy es y todos los miércoles. Y así tenemos algo y no es siempre lo mismo. Buen día. Levanté la cabeza, Juan de Ocón. Gracias. Póngase bien. Bueno, lo que estoy diciendo también ahora es lo del doblaje. El doblaje lo podría haber hecho bien, pero es solo en lo que sería atrasarlo un poco para que cuadre. Muy bien. Ya no. No lo recuerdo. Por favor, intenta seguir la línea. No. No. Quáestos, no. Póngase bien. Por favor guarde la fila y esperes tu turno antes de sentarse en la silla. Si, si, no es que le voy a sentarte en la silla. No es... No es que... No. Milin. Milin. ¿Puedes oírme? Sí. Van a limpiarte el cerebro, Milin. No dejes que lo hagan. Tengo que crear un desvío. Cuando te lo diga, ponte en marcha. ¿Quién eres tú? Soy la voz, que tienes que escuchar si quieres vivir. No. No me dejes sola. Avance. Avance, por favor. No se muevan. Por favor, guarde la fila. No, antes de sentarse en la silla. Cuarentena temporal activada. No se muevan. Esa es la sensación de estas prosperidades. Eso ha llamado su atención. Milin, la persiana metálica grande se elevará a tu izquierda. Si habías entendido, mueve la cabeza. Estoy conectado a tu Shenshen. Lo sentiré. La puerta, por favor. Ahora. No, no, no. Tiene un montón de coleccionables que te desbloquean En extras Que es para una galería Imágenes, conceptos de arte Y cosas así, está todo muy bien Muy currado A ver Que no os pillen ¿Dónde estoy? Ya casi estás Métete en un ataúd, rápido No hay mal realidad No, no lo es No, no lo es No, 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 no No sé pronunciarla Nily ¿Estás bien? No Tengo que salir de aquí Sácame de aquí Ahora Tranquila Me llamo Edge Tienes que confiar en mí, hermana Lo hice, hermano Y ahora estoy atrapada en un ataúd Debo prepararte para lo que te espera ahí fuera El enemigo es Memorais Una corporación que ha digitalizado y comercializado recuerdos Lo llaman tecnología Shenzhen Y el mundo es adicto a ella ¿Me sigues? Sí Tú eras una cazadora de recuerdos, Nily La mejor Otros simplemente saquean recuerdos Pero tú puedes remezclarlos Y sobre todo Eres una errorista como yo ¿Por qué me han hecho eso? Eras una luchadora revolucionaria Y mi mejor agente Todos luchamos para que ninguna empresa Cree un monopolio con todos los recuerdos humanos Pero fracasé Fuimos rodeados y arrestados Todo esto es muy interesante Pero Tengo que salir de este ataúd Ahora La corriente te llevará al SLAM 404 Una vez llegues Te contaré mi plan Remember me Bueno, venga, episodio 1 A ver Yo había visto el Neoparís Bueno, también Se pasa por la Bastille Y además No digo que hay en cada sitio Pero por lo menos La verdad que Tiene muchas luces Está todo puesto de una manera muy buena No digo que hay en cada sitio 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 ¿Hermano? ¿Vivo? No. Puño y uñas. Dolor. Dolor. Temor. Pérdida. Pérdida. El dolor se comparte, el miedo se pierde. El dolor se comparte, el miedo se pierde. Temor. Pérdida. Y se me cae una botella. Pérdida. Voy a encender la luz. Mejor creo yo. Pérdida. ¿Hermano? ¿Qué tal? ¿Amiga? Joder. No formo parte de tu tribu. ¿Es eso? No quería luchar contigo. Tienes que hacerlo, oye. Esos tipos te matarán. Usa tus preses. Ya nos da el primer combo. Presión básica. Tenemos ahora mismo solo los preses del tipo potencia. ¿Qué? Añaden daño extra a nuestros combos. Los que tienen el triangulito así con la flecha. Bueno, el cuadradito con la flecha es que son de DLC. La vista dinámica del combate es de proporción y formación en el tiempo real sobre los botones que deben expulsar para realizar los combos actuales. Los combos largos reviertan, ¿eh? Bien, bien. Permiso. Lippers, miserables condenados a pudrirse en las profundidades de Neo París. ¿Miserables? Más bien monstruos. Son los hijos abandonados de nuestra era, Shensen. Humanos como tú y como yo, pero convertidos en sombras de nuestra vergüenza. Algo que debemos tener. Otra justificación para la causa erronista. ¿Quién está ahí? No me suelen pegar, pero como me ha saltado el consejo justo ahí... Ok, tienes que salir de ahí. Ve a buscar a Tommy Migraña. Le he dicho que has vuelto con nosotros. ¿Quién? Tiene un bar en lo alto del Slam 404. Sube y sal de este basurero. Yo te guiaré hacia donde debes dirigirte. Bueno, también tiene mucha de plataforma, como estáis viendo. Venga. Bueno, yo lo digo, es que es incoleccionable. La carne apesta. 5 parches por cada nivel. Por cada nivel, por así decirlo. Vale, sí, me he equivocado. Ahí había que robar sin bajar. Vale. 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 Todos los juegos en plan The My Cry, Castlevania, Panjo y Kazooie, también tienen ese tipo de sistemas para conseguir más vidas. Es decir que... Están escondidos y hay que ir encontrándolos. Y vale, venga. Segundo combo... Estos Presence... Son de cura, es decir, básicamente... A ver... Si no te están hechos para... Para ir curándote. Este nos da 125 daño y 34 a la cura. Bueno... ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! Muy bien. A ver, ahora era... Por ahí. Por ahí. No, no, no. 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 Bueno, nos han dado para desbloquear... Es decir, a ver, eso de nivel nos dan para desbloquear... Uno de los combos, puede ser decirlo. Bueno, uno de los puntos de combo. Y... Porque a nivel te obligan a desbloquear uno, es decir... Es que si no nos dejamos salir, a ver... Cuando un montacarga... Aquí están. A ver... Te cae un tío encima y ya te desmayas. Bien, ahí Un beach lamp de verdad Un dolor, dolor, ended DOLOR, 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 DOLOR No soy la chica que buscabas Yo... Solo soy... Una chica nomás Bueno, ahora nos enseña una nueva mecánica de enemigos, que es que Cuando hay pequeños, el grande se vuelve inmuneable El desollador se vuelve mucho más fuerte cuando hay otros Lippers cerca Derrota a los Lippers merodeadores antes de ir a por él Fin Oh Ah, pero... A ver, no, 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 espera, eso no tiene sentido Yo lo digo... Eh, eh, no, no La primera vez que me matan De verdad que la primera vez que me mata es este enemigo No 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 los leepers atacan a ciudadanos? si tambien venga digas venga a ver aqui en cuanto lleguemos al linking brain lo dejaremos ya que se enseña todo lo que es tutorial ehh lo habéis visto? se ha humeado ostia puta que alegría a ver si y esta seria edge y esta el linking brain cruza el mercado flotante hasta ese almacen es un atajo al bar de tommy va es que no había nada siempre estoy intentando acordarme de si parece que había algo pero no, no hay nada a ver a ver si que había mas parches vale y este esta justo ahi veis? aqui estan las cajas de colores entre las columnas o otra parte parches ahi no habia nada o no otro menesist aqui 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 hay otro parches sat y creo que podemos conseguir ahora otro mas antes de llegar al linking brain ahora espero acordarme si es que creo que había uno creo a ver eso es una habilidad que tiene que aun aprendemos que casi has llegado sigue a los drones voladores de tommy hasta su bar vale dar un recuerdo cualquiera servirá necesito uno el ultimo y luego lo dejaré moria se destruye este ultimo caso de segunda bueno oh se ve dolor de costillas para toda la vida ah que ya se había quitado ah como que ya se iba a quitar mientras que caiga joder incluso en dificil cambiar el timing de todo porque joder no 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 sino que Y ahí estáis viendo que creo que será el otro parche así que Si es esto de migraña y aquí nos dice que hay otro que está aquí Si bueno como ya estáis viendo hemos mejorado la vida Mola un montón porque ya tenemos uno más de vida Lo que pasa es que no es para poder enseñar el juego Así que bueno para no espelearos más voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarme un like Y compartirlo si os apetece y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora